¡Ey! ¡EdjetJey! Amiguitos buana de la red ¿Qué hacemos chavalitos? Cougar, bienvenidos a un nuevo Bidiete Unboxing, reseña, como lo queráis llamar En esta ocasión chavalillos os voy a traer un unboxing de un juego de Xbox One porque os hice otro unboxing de un juego de esta consola pero os lo hice en un vídeo de compras y de hecho este unboxing lo quería guardar para un vídeo de compras pero como tengo otros dos jueguecillos que abrir en ese vídeo he preferido hacer un unboxing así están de obras en mi barrio, me cago en su puta madre he preferido hacer... joder y encima me tocan aquí debajo ¡Coño! Si no hay quien haga vídeo ni quien haga nada ¡Ale! Más o menos silenciado un poco Lo he dicho chavalillos, como hice un unboxing de un juego hace ya tiempo en un vídeo de compras, pues os quiero ofrecer un unboxing por separado de un juego de Xbox One que me he comprado barato y aparte quería hablaros un poco de... de lo que es la actual generación de consolas de Xbox One, Playstation 4 y Wii U es una... es unas ideas que tengo yo ideas no, pensamientos, cosas mías que quiero compartir un poco con vosotros y ver si os gusta este tipo de vídeos para traeroslos más a menudo hablando de otras consolas, de otros géneros que por qué no hago esto muy a menudo porque yo me siento mucho más a gusto haciendo estos temas hablando directamente con una persona, cara a cara pero voy a intentar hacerlo así en un vídeo a ver qué tal sale y si veo que os gusta y me apoyáis bastante, me lo comentáis, todo eso pues os traeré más billetes de este estilo o de otros temas podéis ponerme temas si queréis intentaré hablar de cosillas y antes de nada, antes de empezar quería también comentaros que si os gusta, porque hay veces que noto cosas raras si os gusta la variedad en mi canal es decir, puedo hacer un vídeo serio como de repente darme el venazo y hacer un vídeo más en plan cachondeo o con un colega o un vlog random porque sí o un unboxing serio y luego hacer un unboxing de cachondeo en fin, yo creo que la variedad de mi canal está muy bien y a mí de hecho me gusta pero si veis que cierto tipo de vídeos no os gustan o preferís un modo de subir un vídeo o los preferís de una forma u otra prefiero que me lo digáis chavalillos me gusta la comunicación en el canal y que opinéis sobre lo que os gusta más lo que os gusta menos, etc. y bueno chavalillos vamos allá con la pequeña reseña a las consolas de actual generación como sabéis yo bueno, sabéis supongo que lo habré comentado en algún momento yo soy una persona que no le interesa ahora mismo la generación actual de consolas el por qué porque pienso que hay todavía mucha chicha en las consolas anteriores como son Playstation 3 Xbox 360 y aunque menos medida en Wii porque no es una consola que yo le tenga mucho afecto por así decirlo la gente me critica no me critica sino que ve raro que yo me haya comprado hace poco un Xbox 360 y que incluso me digan que por qué no me compro un Xbox One como diciendo no estás a la última no eres una persona que vas allá por un Xbox 360 y pasas de la One no lo veo bien tal yo voy a contestar a eso de una manera muy sencilla y es que no considero que tenga juegos y calidad lo suficiente todavía como para que me llame la atención aparte el precio no es comparativo ni mucho menos a una Xbox 360 porque si en una Xbox 360 tú te la puedes comprar por 185 euros más o menos que es lo que me costó a mí una Xbox One es raro que baje de 200 y pico estoy hablando de la consola nueva o sea estrenarla tú y luego aparte los juegos que tienen no ofrecen nada diferente al menos no lo veo así por el momento no veo ningún juego que realmente me diga este juego es un exclusivo que vas a flipar es un exclusivo que te merece la pena conseguir la consola hablo tanto de Xbox One como de Playstation 4 chavalillos porque para mí ninguna ninguna de las dos tiene ahora mismo nada que me llame demasiado la atención y antes que comprarme esas consolas para jugar a un juego o dos juegos prefiero mil veces tener mi Xbox 360 y jugar a los más de 200 juegos que tengo ahí los hay buenos los hay malos tengo un poco de todo pero el precio no tiene comparación a una Xbox One chavalillos y yo me pregunto no sé qué opinaréis vosotros me gustaría que vuestras opiniones cayeran en la caja de comentarios por supuesto qué opináis sobre la gente que por postureo se compra una consola sin importarle que a lo mejor no haya el suficiente número de juegos que le llamen la atención realmente o que se la compra y se compra lo que está jugando todo el mundo simplemente por decir tengo una Xbox One yo para hacer eso no lo hago chavalillos no hay ningún juego ahora mismo en la consola en el catálogo que me diga cómpratela es que no hay ningún juego porque yo cuando veo un juego que me dice este juego te vas a comprar la consola y de verdad te va a merecer muchísimo la pena yo cuando salió Xbox 360 también debo reconocer que el catálogo que tenía no no era un catálogo que me llamase la atención pero salieron juegos bastante pronto y de mucha calidad chavalillos y me mereció bastante la pena pero Xbox One yo por el momento no veo un juego que me merezca la pena para mi para mi gusto para mi manera de gustarme los juegos digamos no se como explicarlo sagas o juegos nuevos que pinten super bien hasta el momento no hay ninguno chavalillos está por ejemplo Dark Souls 3 que es un juego que tiene que estar muy guapo la verdad que tiene que estar muy bien luego hay otros jueguecillos por ahí pero es que no ninguno es que ninguno me llama así la atención como para comprarme una consola teniendo todo lo que tengo que pasarme en Xbox 360 incluso en Xbox Antigua tengo todavía muchísimos juegos que no me he pasado y que tengo ahí pendientes tengo juegos todavía de Playstation 1 tengo pendiente una Playstation 3 que la prefiero mil veces a una de las de las dos modernas chavalillos incluso si me apuntáis de las modernas preferiría un montonazo de veces más comprarme una Wii U chavalillos ya hay un juego en esa consola por ejemplo que sí que me llama la atención y es Bayonetta 2 a mí Bayonetta 1 me encantó o sea me gustó muchísimo la gente te habla de ay que juego más fácil no sé qué te lo pasas con una mano que sí que bueno que vale pero y qué si el juego me ha gustado por momentos espectaculares banda sonora por acción acción digamos propia porque hay juegos que tienen sus señas de identidad y eso es una cosa que me gusta mucho en un juego por mil cosas chavalillos si me ha gustado el juego y estoy esperando el 2 que más dará que sea fácil difícil eso ya va a gustos de cada uno no sé no creo que por esa parte no no tendría que ser tan criticado que puede ser fácil no digo que no pero a mí me gustó el juego muchísimo y me gustaría jugar a su segunda parte y de hecho por eso preferiría una Wii U por lo menos yo chavalillo ay una Wii U eso es una puta mierda no tiene casi juegos que merezcan la pena las cosas como son pero ya solo hay uno que me llama la atención me acaba de temblar el teléfono y por eso preferiría una Wii U chavalillo yo por lo menos luego ya la gente cada uno va como va y quería saber qué opináis de la gente lo que he dicho antes que se compra una consola por postureo por decirla tengo y estoy jugando el juego que juega todo el mundo yo no soy así chavalillos y es mi opinión sobre las consolas en sí que opino que tienen sus defectos gordos por ejemplo Xbox One lo de tenerla que actualizar una vez y luego no desbloquear logros si no estás conectado a internet me parece un fallo bastante gordo no que lo haga malísimo pero un fallo gordo PlayStation 4 creo que no tiene fallos tan gordos es una consola de la que sé bastante menos porque yo soy de Xbox pero yo creo que aún así tiene que tener sus cositas también chavalillos la verdad que no puedo opinar mucho de PlayStation 4 porque como digo soy de Xbox y opino de lo que sé tampoco voy a opinar aquí de lo que no sé de todas formas tanto la una como la otra a mí por el momento no me llama ninguna la atención y es una cosilla que quería hablar con vosotros porque me gusta compartir estas cosas no lo hago normalmente porque no sé qué os parecerá este tipo de vídeo y como digo me gusta hablar más estos temas personalmente o sea cara a cara con una persona el día que pueda hacer directos que ahora mismo no puedo está muy complicado puede que os haga un directo de alguna cosilla de este estilo para poder leer vuestros comentarios y comentaros en directo responderos cosas etc luego que pues nada vamos a pasar ya al unboxing chavalillos el juego en cuestión es el zombie para Xbox One chavalillos ¿por qué me he comprado este juego? porque me ha costado muy barato tenía 6 euros en puntos de descuento game me ha costado 4 euros nuevos chavalillos en una oferta y ¿por qué me lo he pillado? porque este juego a lo mejor el día de mañana quién sabe si se revaloriza porque la especulación nos daría para otro vídeo pero no me apetece ahora mismo hablar de la especulación porque se nos haría muy largo y nada vamos a pasar sin más al unboxing doy la reseña de una manera muy resumida quizá pero es mi manera de hablar chavalillos ya digo que yo soy más de hablar esto con una persona cara a cara pero no sé me apetecía compartir eso con vosotros que la gente que la gente que la gente proteste porque vea que te compras una Xbox 360 por ejemplo y te digan y por qué no te compras la One y aprovechas el que quieres que aproveche que quieres que aproveche si esa consola no tiene nada ahora mismo fijaos Xbox 360 lo que hay ahí y la inmensa mayoría de juegos que no conozco o que no me he podido comprar o que porque tiene que haber juegos en el catálogo muy dignos la verdad chavalillos y simplemente por eso quería compartir un poquillo ese tema que me parece una cosa no sé no respetar eso de decir porque no te compras una One pero por qué porque sea lo que está de moda no lo veo así no necesito estar de moda para disfrutar de una consola o de un videojuego yo no lo necesito chavalillos allá cada uno y pero yo no lo necesito bueno estamos aquí quitándole la pegatina al zombie vale sale no te rompas vale ahí la tenemos los dos juegos que tengo de esta consola los he estrenado yo vamos a ver esto que es ah bueno 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 no trae gran cosa pero trae ojo trae un mini manual ojo por favor que esto hay que agradecerlo mucho a día de hoy que traigo cuatro páginas joder es que ya no te ponen ni la historia del juego es que bueno trae cuatro páginas trae dos y otras dos en otro idioma pero bueno es algo es algo que meter dentro de la carátula porque es muy triste cuando abres y ves esto así pelado da una pena enorme bueno el disco no es nada del otro mundo tampoco quiero estar aquí mucho rato que ya me he enrollado un ratillo voy a pegarle aquí la pegatina como hago siempre vale vamos a pegarla ahí ok y ponemos el manual aquí supongo que irá así porque esto como va al revés supongo que irá así yo lo pongo así y nada chavalillos es un juego que me han dicho que pierde mucho para estas consolas que donde ganas en Wii U pero por 10 euros que me ha bueno me ha costado 4 en realidad con la con los puntos he dicho me lo voy a pillar igualmente porque a mi los zombies me encantan ya lo sabéis que mi género favorito es el terror y dentro del terror los zombies de lo que más y nada chavalillos hasta aquí este bidete unboxing reseña a Xbox One y un poquillo a las demás consolas de esta generación ya me contaréis que opináis ya sabéis que los comentarios están para opinar y me gusta muchísimo que opinéis que deis vuestra idea si queréis que hable de algún tema en concreto de habla de este tema de la especulación de yo que sé lo que queráis me demostráis muchísimo que os gusta este tipo de vídeos y hago las cosas con más fuerza y más ganas y sobre lo que decía que me comentéis que os parece la actividad de mi canal es decir que de repente suba un vídeo gracioso como que suba un vídeo muy serio como que de repente un unboxing un unboxing muy serio un unboxing gracioso un gameplay esto lo otro sobre lo que suba youtube chavalillos quiero que me deis vuestra opinión para poder regular el canal a los gustos de cada uno aunque me gusta la variedad que llevo pero si dais vuestra opinión mucho mejor y por supuesto sobre lo que he dicho de xbox one y tal opinadme también y darme vuestras ideas poquita cosa más que deciros chavalillos comentad suscribiros si sois nuevos dadme un pedazo de like como una casa que ya sabéis que me ayudáis muchísimo y cuidados en la carretera como digo siempre y hasta otro vidiete chavaletes kuguitas chavaletes chavaletes